En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo unigénito del Padre, quiso ser hijo de una familia humana, esté siempre con ustedes. Y con nuestro Espíritu Santo. Las distintas aberraciones genéticas que atentan contra el plan de Dios. El desprecio a la vida a través del aborto. Y un largo catálogo que tristemente es la vergüenza hoy de la humanidad. Le damos perdón por todas esas faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Uniéndonos a los coros de los ángeles, alabemos a Dios en Navidad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén Oremos, Dios que te dignaste mostrarnos los preclaros ejemplos de la Sagrada Familia Concédenos saber imitar sus virtudes domésticas y su amor recíproco Para que podamos disfrutar las alegrías eternas de tu casa Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo, Padre, en unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Puede tomar sólo la primera lectura porque se lee entre semana Entonces pase aquí por favor, sí Ahí con esa primera lectura Y luego entonces Sí, ahí está perfecto con este Salmo Luego el Padre lee el Evangelio Bueno, lectura del libro eclesiástico Dios hace al Padre más respetable que a los hijos Y afirma la autoridad de la madre sobre su prole El que honra a su padre, espía sus pecados El que respeta a su madre, acumula tesoros El que honra a su padre, se alegrará de sus hijos Y cuando rece, será escuchado El que respeta a su padre, tendrá larga vida Al que honra a su madre, el Señor lo escucha Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre No lo abandones mientras vivas Aunque coche, ten indulgencia No lo abochornes mientras vivas La limosna del Padre no se olvidará Será tenida en cuenta para pagar tus pecados Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos Todos Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos Dichoso el que temen al Señor y siguen sus caminos Comerás del fruto de tu trabajo Serás dichoso, te irá bien Todos Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa Todos Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos Aleluya 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 El Señor Toma al niño Y a su madre Y huye a Egipto Aleluya 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 El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Gloria a ti Señor Cuando se marcharon los magos El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo Levántate Toma al niño y a su madre y huya a Egipto Quédate allí hasta que yo te avise Porque Herodes va a buscar el niño para matarlo José se levantó José se levantó Cogió al niño y a su madre De noche se fue a Egipto Y se quedó hasta la muerte de Herodes Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto Cuando murió Herodes El ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto Y le dijo Levántate Toma al niño y a su madre y vuélvete a Nazaret A Israel Ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño Se levantó Cogió al niño y a su madre Y volvió a Israel Pero al enterarse de que Arkelao reinaba en Judea Como sucesor de su padre Herodes Tuvo miedo de ir allá Y avisado en sueños Se retiró a Galilea Y se estableció en un pueblo llamado Nazaret Así se cumplió lo que dijeron los profetas Que se llamaría el Nazareno Palabra del Señor Gloria al Señor La fiesta de la Sagrada Familia Se celebra siempre En la octava de Navidad Es decir En los días que van entre el 25 de Diciembre Y el 1 de Enero El propósito de la octava de Navidad Y en general del tiempo de Navidad Es invitarnos a reflexionar y a celebrar En torno al misterio del Dios hecho hombre La frase que resume la Navidad Es la que fue proclamada el 25 La palabra se hizo carne Y habitó entre nosotros Y hemos visto su gloria Ese misterio tan grande Tenemos que contemplarlo con ojos limpios Con corazón creyente Y con una mente jubilosa Y por eso las lecturas de estos días Nos van invitando A dar como la vuelta en torno a ese misterio Y a celebrarlo A gozarnos en él A llenarnos de gratitud Son días de júbilo espiritual Son días también para reconocer La inmensa ternura de Dios Que ha querido recorrer nuestro camino Para volverse camino nuestro Muchas veces los que somos adultos Al recordar errores del pasado Seguramente hemos pensado Si yo pudiera retroceder el tiempo Si yo pudiera volver a ser niño Si yo pudiera volver a ese día En que cometí un error tan grave Si yo pudiera hacer las cosas De otra manera Las haría De hecho Es un signo de gran necedad Por no decir estupidez Que alguien diga No, yo volvería a ser todo Como lo he hecho Eso indicaría Una incapacidad radical De aprender De los errores Que por lo menos Es uno de los dones Que tiene la inteligencia humana No, la mayoría de nosotros Siempre pensamos Yo haría las cosas De otra manera Yo viviría de otro modo Y los que somos creyentes Sobre todo si hemos tenido Un proceso de conversión Si que decimos eso Con más fuerza Yo quisiera que no hubiera sucedido Tal cosa En mi vida Yo evitaría Tal relación Yo evitaría Tal pecado Pero eso es imposible Para nosotros Nosotros no podemos Devolver el tiempo Y nuestra historia Está como está Pero el misterio De Cristo El misterio De la encarnación De Cristo Nos presenta Algo muy parecido Y es que Cristo Quiso reconstruir En sí mismo Quiso recorrer Cada una De las etapas De la vida humana Desde la condición Más humilde Y oculta En el seno De María Santísima Hasta los dolores Más espantosos Las decepciones Más profundas Las traiciones Más repugnantes Todo lo recorrió Jesucristo De manera que Yo no puedo Devolver Mi historia Pero yo sí puedo Aceptar A aquel Que ha querido Recorrer Mi historia Y la historia De toda la humanidad Y ha querido En ese recorrido Como recoger Y cargar Todas esas miserias Que están No solamente En mi vida Sino en la vida De mis hermanos Entonces La grandeza De la contemplación De la infancia De Cristo Es eso Al ver a Cristo Creciendo Por ejemplo En su familia Allá en Nazaret Tenemos que ver Lo que nosotros No hemos sido Pero tenemos Que ver también Como este Hijo de Dios En esa vida De inocencia Pero también De penitencia De privaciones De renuncias Está en cada momento Buscando la gloria Del Padre Y está recibiendo Sobre sí Las consecuencias No de sus pecados Porque no los tiene Sino de los pecados Del mundo Las privaciones Del pesebre La apresurada Huida A Egipto La pobreza Y la marginación En Nazaret Las maquinaciones De sus enemigos Todo eso ¿Qué es? Todo eso Es caer Sobre Cristo El pecado Del mundo Cristo no empezó A cargar Nuestros pecados En el huerto De Getsemaní Cristo Como lo contempló Santa Catalina De Siena Desde niño Llevaba Colgando De su cuello Una cruz El misterio De la cruz Acompaña Toda la vida De Cristo Y toda su vida Fue cargar Las consecuencias De nuestros males Con la diferencia De que Cristo No devuelve Esos males A otros No pasa Esos males A otras personas Y tampoco Busca venganza Porque a uno Cuando le pasa Algo malo Uno busca Desquitarse Con el que se lo hizo Y si no puede Desquitarse Con el que se lo hizo Fácilmente Uno lo que hace Es transferirle A otra persona El mal genio Que le ha dado O la impotencia O la frustración Que siente Pero Cristo Podemos decir Que escogió ser Como ese lugar Donde se reúnen Ya para ya Nunca más salir Todas las consecuencias De nuestros pecados Han quedado Incrustadas En su historia Han quedado Incrustadas En su cuerpo Mismo Por eso El crucificado Tiene esas llagas Espantosas Porque esas llagas Nos están recordando Que ahí quedó Incrustado El pecado Del mundo Y que de ahí No sale Porque Cristo Quiso recibirlo Sobre sí Para no pagarle Al que le hizo daño Y para no transferirle Al que es inocente Entonces Estos misterios De la infancia Son preciosos Para ver Como Cristo Tiene el misterio De la cruz Desde su concepción Su nacimiento Su vida A Egipto Y ese es un punto De meditación Muy importante Porque eso quiere decir Que la sanación De la propia historia Que yo no la puedo conseguir Retrocediendo la máquina Del tiempo Porque eso no existe Esa sanación De mi historia Solo se puede conseguir Abrazando a Cristo Con todas las fuerzas Amando a Cristo Con todas las fuerzas Uniéndome a Cristo Con todo mi ser Y es como si Él estuviera Sacando de mí Todas esas Fallas Todos esos errores Todos esos dolores Por eso la liberación Tan grande Que trae Cristo En tiempos antiguos Se hacían tratamientos Médicos extraños Por ejemplo Algunas sustancias Venenosas Se extraían Del cuerpo humano Utilizando Ranas Que cosa tan extraña Y para algunos Repugnante Se ponía una ranita Sobre una herida Y la ranita Iba absorbiendo Todo eso Y la ranita Finalmente se enfermaba Y se moría En otras ocasiones Utilizaban estos animales Las sanguijuelas Repito Eso parece Como repugnante Pero estos animalitos Sacaban El veneno Sacaban las toxinas De aquellos cuerpos Y Cristo Me perdonará Que yo lo compare Con esos animalitos Pero eso es lo que Ha hecho Cristo Cristo se ha apegado A nosotros Y quiere que nosotros Nos apeguemos a Él Y Él saca de nosotros Todas esas toxinas Todos esos refuerdos Todo ese veneno Toda esa basura San Pablo Contempló a Cristo Tan lleno de la basura La basura El veneno La toxina del mundo Lo vio tan relleno Tan absolutamente lleno De todo lo que nosotros Hemos hecho mal Que dijo esta expresión Que se encuentra En su carta A los corintios Dios lo volvió pecado Ojo No pecador Pecador es el que comete pecado Sino lo volvió pecado Es decir Quedó tan relleno De todas esas toxinas nuestras Que quedó destruido Pero al mismo tiempo Pero al mismo tiempo Nos construyó Por eso también dijo El profeta Isaías En el cuarto cántico Del siervo Sus heridas Nos han curado Y también dice Lo vimos Y ni siquiera Parecía humano Fíjese como la visión De Isaías Coincide con la visión De San Pablo Isaías dice Es que no parecía Ni un ser humano Porque quedó Aplastado Triturado Por nuestros crímenes Y San Pablo dice Que lo ha visto Y lo ha visto Tan lleno De nuestras toxinas Y miserias De nuestros venenos Y pecados Que dice Dios mismo Dios Padre Lo volvió pecado Pero ¿Por qué? Por amor a nosotros Bueno Esa es Una preciosa enseñanza De esta fiesta De la Sagrada Familia Pero todavía tenemos Que sacar otra enseñanza Inspirándonos En unas palabras Del Beato Papa Pablo VI Cuando visitó La Casa de Nazaret Dijo el Papa Pablo VI ¿Cómo quisiéramos Volver a ser niños Y aprender En esta casa Las lecciones De Nazaret? Fíjate Como el Papa Dice lo mismo Que estamos comentando Aquí Uno tiene siempre Como esa Como esa Necesidad Como ese anhelo De volver a empezar Y por eso Eso es lo que nos da Cristo Vida nueva Volver a empezar En Cristo Él es el primogénito Nosotros somos Sus hermanos ¿Y qué significa? Según nos enseña El Beato Pablo VI ¿Qué significa Volver a empezar? Significa Por una parte Lo que ya hemos explicado Que le entregamos Al Señor Todas esas Nuestras miserias Con las que uno Ya no puede hacer nada Porque uno no puede Cambiar el pasado Y no tiene sentido Tampoco Seguirse reprochando Indefinidamente Por lo que yo hice Eso sería Desconfiar del perdón De Dios Entonces Por una parte Volver a empezar Es entregar Todo eso Pero por otra parte Es oír A José y a María Hay que aprender De ellos Entonces En esta fiesta Es la Sagrada Familia Tenemos que convertirnos En discípulos De la Virgen En discípulos De María Tenemos que aprender De ella ¿Cómo? Escuchándola E imitándola Al escucharla Aprendemos de ella La humildad Y la obediencia Cuando dice Aquí está la esclava Del Señor Escuchándola Aprendemos de ella La gratitud Y la alabanza Cuando dice Proclama mi alma La grandeza del Señor Escuchándola Aprendemos de ella Lo que significa Ser discípulo De Cristo Hacer lo que Él los diga Entonces Hay que escuchar A María Hay que estar cerca De ella Y escucharla Para que ella Que formó A Jesús Forme también A nosotros Que somos El cuerpo De ese Cristo Hay que escuchar A María Y hay que Acompañarla Y hay que Imitarla Entonces Hay que estar Con María En los momentos De soledad Hay que estar Con María Cuando la familia Piensa que Cristo Se volvió loco Hay que estar Con María Cuando ella ve Cómo ofenden A Jesús Y experimenta Sus limitaciones De criatura Y siente que Una espada Le traspasa El corazón Si usted mira En la Biblia Que esto da Para toda una humilía Si usted mira En la Biblia La Virgen Solo aparece En los momentos De necesidad En los momentos De triunfo Ella no aparece Es impresionante La humildad Del silencio De la Santísima Virgen Es una lección Permanente Para nosotros Mire dónde está ella Ella aparece Es donde hay necesidad En las bodas De Caná Porque hay necesidad Cuando Atacan a Cristo Porque hay necesidad Al pie de la cruz Porque hay necesidad En Pentecostés Porque hay necesidad De espíritu Pero en las horas De triunfo En las horas De aplauso Cuando todo el mundo Decía Este si es el rey A coronar al rey María no aparece Por ninguna parte Cuando La gente dice Jamás habíamos visto Algo como esto Este es el profeta Que tenía que venir Al mundo Los evangelios No dicen nada Sobre la Virgen De hecho En la resurrección Que es el gran triunfo De Cristo Los evangelios No dicen nada Sobre la Virgen Que flor Que flor tan discreta Que manera Tan humilde De obrar Ella parece Estar interesada Solamente En amar Y servir Desaparecer Esconderse Servir Y de ahí No tiene Nada más No tiene nada Más que hacer Esa es la vida De la Santísima Virgen Entonces tenemos Que aprender De ella Tenemos que aprender También de San José Por supuesto Hay que aprender De San José Fíjese El evangelio Que hemos escuchado Tomado de San Mateo Fíjese Cómo se nos dice Claramente En ese evangelio Que José Evitó ir a Judea Porque estaba Reinando ahí Arquelao Evitó ir a Judea Por esa razón Está reinando ahí Arquelao Bueno ¿Y eso qué significa? Pues es que Herodes Se creía Y se mostraba Como rey Y José Sabe Que el verdadero Mesías Es el Hijo de María El que está Con él Del que él Es padre Virginal José Sabe Que ese es el rey José Sabe Que ese es el Mesías Y entonces Dice uno Metámonos En la cabeza De José Metámonos En la cabeza De José Está reinando En Jerusalén Con gran Ostentación Con unos Círculos De poder Impresionantes Está reinando Herodes Luego Le hereda El trono Arquelao Está reinando Con gran poder Arquelao Y el verdadero Mesías Es este Muchachito Que tengo yo Aquí Que toca Que toca Llevarlo Para Egipto Traerlo De Egipto Mantenerlo Como escondido Metámonos En la cabeza De José Insisto José Tenía que Preguntarse En algún Momento Oiga Y esto Entonces Cómo va a ser Si este Es el rey El verdadero Rey Es este Yeshúa Jesús Si este Es el rey Pero el que Tiene el poder Y el que Tiene Los aplausos Y el que Tiene las Fotos Y las Noticias Es el de allá De Jerusalén Eso Cómo va a Funcionar Eso Cómo va a Ser Y José Se murió Sin saber Pero Fue Obediente Con una Fe probada Hasta el Extremo Cómo Va a Ser Eso María Te acuerdas Que preguntó Al ángel No Cómo Va a Ser Eso Yo No Conozco Varón Por el Propósito De virginidad Que ella Tenía Pero María Siguió Adelante En la Fe Lo Mismo José Cómo Va a Ser Eso De Que El Mesías Es este Hijo Mío Cómo Es eso De que Este es El Mesías Y al Mismo Tiempo Hay otro Que está Reinando Allá Con toda Esa Parafernalia Eso Cómo Se Entiende No Se Entiende Pero José Siguió En el Silencio En la Fe En la Obediencia Llevando El Timón De Su Familia Salvando Los Tesoros Más Grandes De Dios Y De La Humanidad Ese fue José Entonces Resumen ¿Qué Aprendemos En la Fiesta De La Sagrada Familia Primero Que No Podemos Nosotros Devolver La Historia Pero Si Podemos Entregarle A Cristo Nuestra Historia Y Que Cristo Que Ha Querido Reconstruir Y Recorrer Todos Nuestros Caminos Está Dispuesto A Abrazarnos Con Su Caridad Para Absorber Y Sacar De Nosotros Venenos Y Toxinas Para Que No Nos Hagan Más Daño A Nosotros Esa Caridad Inmensa Que Acoge Nuestra Basura Tuvo Su Culminación En La Hora De La Cruz Segundo Después De Entregarle Todo A Cristo Hay Que Seguir El Ejemplo Del Beato Pablo VI Hay Que Empezar De Nuevo En Nazaret Y Eso Significa Seguir Los Ejemplos De María Y De José Con María Aprender La Humildad Aprender La Obediencia Aprender La Alabanza La Gratitud Aprender A Estar Con Cristo Como Primera Discípula Con José Aprender El Silencio Y Aprender A Que No Es Mi Cabeza No Es Lo Que Yo Entienda Lo Que Tiene Que Gobernar Mi Vida Porque La Herejía De Siempre Es Eso Lo Que Yo No Entienda No Es Lo Que Yo No Comprenda No Eso No Sucede Por Eso Incluso Entre Algunos Teólogos Están Dando Unas Barbaridades Hay Que Orar Mucho Hay Que Orar Mucho Porque Entonces Es Anegar El Misterio Como Yo No Puedo Entender Concepción Virginal No Hubo Concepción Virginal Eso Debió Ser Que Algo Tuvieron Entre ellos Como Yo no Puedo Entender Multiplicación De Los Minúsculo De Nuestra Cabecita José Nos Enseña Que La Cabecita De Dios Es Más Grande Piensa Mejor Y Tiene Más Amor Para Con Nosotros Sigamos Esta Celebración Pidiendo Al Señor Que Nos Renueve Y Que Entremos En La Escuela De Nazaret Que Entremos A Ser Verdaderamente Parte De Esta Preciosa Familia Amén Amén